Kareli Ruiz ha demostrado tener una fuerte conexión con el fútbol desde que acudió como invitada a los eventos de la World Cup Kings League de Ibai Llanos. La modelo mexicana estuvo en varios directos con el streamer español de Grefg apoyando a su equipo Los Cyanes FC. La noche del domingo 14 de julio, en medio de la fiebre por la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, la región montana mostró su apoyo al seleccionado del país de Shakira y Sofía Vergara. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la modelo de OnlyFans se mostró con una playera amarilla que es la principal del combinado cafetero. Kareli Ruiz subió una encuesta en su historia preguntando quién ganaría la final entre Argentina y Colombia, pero tal y como se aprecia en la imagen se nota cuál de las dos selecciones apoya. A pesar de la dolorosa derrota para el equipo colombiano que soñaba con el trofeo después de haber llegado a una final tras 23 años, los fanáticos del conjunto cafetero quedaron encantados con el apoyo de Kareli Ruiz. ¡Gracias!